Y este es el parqueadero. Igual, el parqueadero, la única notación que tiene aquí es lo de, lo de, lo de, lo de, de ahora, pero es el certificado de la situación. Uno de estos lo que hay que actualizar, y saca este con el parqueadero, y en donde usted la va a hacer el ejercicio ya. Eso no tiene, eso no tiene ningún problema. Sí, porque el mejor, tómale justo a todo quien... Porque esa es realmente la clave, para usted hacer un ejemplo, es el sexo de los documentos. No, si nosotros estuvimos ya a punto cuando no, que tenía parte de la patrimonio. La habitación auxiliar. Segunda habitación auxiliar, también con su procedimiento. Está en la habitación principal. Un subestier, perdón, un subclosor bien grande, de pared a pared. Y tenemos por acá el baño de esta alcalde. Este es el primer piso de Bonaire. Gracias.